Aquí estamos, un nuevo capítulo de las cosas que nos hacen felices, hablar sobre Dune o sobre Dune, como dice mucha gente, pero aquí en España coloquialmente siempre se llama Dune y la película es Dune, Juanma, aquí vamos a hablar del gran Denis Villeneuve, que si hay gente que viva en otro mundo y no sepa quién es, es también el que se enfrentó a la secuela de Blade Runner, que es un hombre que le gusta. Las causas perdidas. Y vamos a la intro y seguimos. Y bienvenidos, bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo vídeo, ¿de qué, de qué? De las cosas que nos hacen felices. Juanma, cuéntanos, cuéntanos. Hay que suscribirse y eso, ¿no? Claro, obviamente, obviamente tenéis que seguir este canal por activa, por pasiva y por, o sea, por todos los dioses. Tenéis que seguir este canal porque aquí veréis todo tipo de información y si no, es muy fácil meteros y veis en nuestro canal todos los vídeos que tenemos de todo, de cine, de series, de cómics, de todo, de todo, de todo. Y, por cierto, ya hay una intro fantástica que aparecemos haciendo el chorra que creó Juanma, que es alucinante. Bueno, haciendo el chorra estamos siempre. Como los señores, los miembros del equipo A. Y hoy, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar aquí, vamos a hablar de Dune o Dune. Bueno, ya le llamamos siempre Dune, Dune, pues Dune. Sí, Dune, Dune. Pues Dune, pues Dune. Eso ya cada uno lo que más le guste. A ver, Juanma, ¿a ti qué te ha parecido Dune, por ejemplo, en líneas generales? Luego ya hablamos un poco más de actuaciones, de la fotografía, etcétera. Pero, ¿como película qué te ha parecido? Vamos, yo a Dune ya iba, o sea, con las ideas muy claras, porque como ya he dicho, de Denis Villeneuve, su cine es muy bueno. Me gusta como director, ¿vale? Tanto La Llegada como Blade Runner son películas muy buenas. Entonces, yo sabía que Denis Villeneuve, más allá de que te pueda gustar o no gustar Dune como película, si has visto la de 1984, sabíamos que nos enfrentamos a una película que iba a estar muy bien dirigida. O sea, y la película no defrauda. O sea, se toma su tiempo para contar la historia. Ya sabemos que va a estar dividida en dos partes. Al principio de los créditos te lo pone, Dune parte 1. O sea, que ya por ahí empezamos... Bueno, un segundo, te voy a interrumpir. Cuando decimos que está dividida en dos partes es, ojalá, ¿eh? Ojalá estés dividida en dos partes. Pero cuando estamos grabando este vídeo, si nos veis dentro de X meses, cuando estamos grabando este vídeo, todavía no se sabe si es la segunda parte. No, pero está teniendo relativamente buena acogida, digamos, en temas de taquilla. En Europa, sí. Claro, porque... Y lo que pasa en todos los Estados Unidos, con el HBO Max ese... Claro, porque Warner ha sido muy inteligente esta vez y sabiendo que una vez... Que una vez que se estrena HBO Max, existe la piratería y que va a haber gente en el resto de países que la va a ver sustitulada, pues ha decidido a Estados Unidos dejarlo un mes. Y así a nosotros, pues el resto del mundo, menos China, pues tenemos un mes para que la película vaya ganando dinero y haga una taquilla decente, ¿vale? Entonces, pues por ahí ha sido un buen movimiento, ¿vale? Los pobres americanos por ahora están sufriendo porque se van a tirar un mesecito viendo como en el resto del mundo estamos flipando con Dune y ellos tienen que esperar hasta el 22 de octubre, si no recuerdo mal la fecha, el 22 de octubre. Correcto. Que eso, que Dune es una gran película, es una película para ver en el cine. Sí o sí o sí o sí. O sea, esta película muy bien... Pero es seguro que hay ganas en el cine, seguro, ¿no? Sí, 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 sí. No te veo muy convencido. Exacto, porque esta película, tú puedes tener una pantalla de 70 pulgadas, tener el Dolby Surround que te hayas comprado en el último modelo, que no. O sea, Dune la tienes que ver en el cine y hablas con la gente del cine para que no ponga el aire acondicionado y así, pues pasas calor y te metes más en la historia del calor que hay en Arrakis. Que hay en Arrakis, planeta desierto. Pero que eso, que a mí la película me ha encantado, una película muy buena, muy bien dirigida, los personajes, los actores brutales, o sea, muy bien. Yo pensaba, cuando veía las imágenes del actor principal, de Paul, no me terminaba de llamar. Pero cuando ves la película... Chalamet, ¿no? El Timothy Chalamet. Lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy bien. Yo tenía mis reservas porque decía, no me transmitía lo que veía en los trailers. Pero es cierto que una vez que ves la película, chapó. O sea, chapó. Bueno, el Chalamet este, Paul Atreides, está considerado, yo de verdad no lo conocía antes. Sí, o sea, había películas de estas independientes que vale que sí, pero no lo conocía realmente. Y por muchos fans y por la crítica, digamos, estaba considerado como uno de los valores más en auge de esta nueva generación. Vale, una generación que ahora está surgiendo, como Zendaya, que también está ahí, que salía de la misma generación. Eso sí, pero al menos como cartel sí se consideran buenos actores. Y luego está Jason Momoa o el Batista. Claro, que no son actorazos, son actores de acción, que valen para lo que valen. Pero su papel cumple, su papel cumple. Pero tienes también a Oscar Isaac, tienes a Rebecca Ferguson. Que están con papelones, sí, sí, o sea, todos. O sea, que tienes que... Job Brolin, exacto. O sea, que tienes un elenco que... Muy correcto siempre. Job Brolin, hombre, no es el mejor del mundo, es un otro muy correcto, un otro sobrio. A los jarcones, ¿no? Que decir que todo, o sea, todo, creo yo que estelarmente, o sea, es que es una peliculón que es todo muy perfecto. O sea, no... Técnicamente y a nivel narrativo y a nivel de interpretación no hay ningún pero, ningún pero. O sea, te podrá gustar más o te podrá gustar menos, ¿vale? Pero, o sea, película no es mala. Yo, por ejemplo, os comento una cosilla, ¿no? Que a mí me fastidia. Es decir, que me... Otra palabra peor o más sonante. Mira, ¿yo te podrá gustar Dune o no te podrá gustar Dune? ¿Vale? Puedo entender que tú la ves y dices tú, mira, pues la historia no me ha gustado tanto. No, Juanma, que eso es posible, es probable. No todo el mundo tiene nuestra opinión. Hay gente que... Es verdad que la película de Dune es muy lenta, ¿vale? Es muy lenta, pero ojo. Yo quiero hablar sobre esto ahora, que para mí me parece todo lo contrario. A mí me parece súper rápida. Pero yo lo que quiero decir es que hay gente que confunde una película que es lenta con una película aburrida. Y no lo es. No lo es. O sea, Dune camina muy pausadamente, pero muy correctamente y en ningún momento tiene esos momentos que tú puedes decir, desconecto totalmente. No, que no, que no. No, no, no. Hombre, la verdad es que sí. Siempre habrá alguien. Hombre, habrá gente que la ciencia ficción no le llame la atención y le plantea Dune, igual que le plantea Star Wars, Star Trek o cualquier película. No, pero Star Wars no es ciencia ficción. No, es ópera espacial, ¿vale? Es que es otra cosa. Star Wars, yo, si a alguien le molesta y me ha dado un like, me lo ha ganado yo. Pero el episodio 789 de Star Wars, quiero decirlo hoy, bueno, hoy no lo he hecho. El episodio 789 de Star Wars, o sea, el 789, es una vergüenza, tal y como suena. Porque eso es matar las antiguas. Las antiguas se encargan a los personajes principales. Todas, todas. Y es una vergüenza. A mí me da una vergüenza el 789. Son películas bien construidas, con actorazos también. Y se cargan las películas. Sin embargo, que es lo que quería decir. Juan, justamente, mira, me vi una colación. Las críticas con Star Wars la ponían en Rotten Tomates. La producción es Rotten Tomato. Bueno, Rotten Tomatoes. Le tenían noventa y tanto por ciento como una obra maestra. Y la gente, los gafapatas estos que hay de todo. Por aquí, los gafapastas, que hacen así, con las colores que hacen así. A Star Wars le daban un 10 sobre 10. Y yo decía, bueno, debe ser la obra maestra del cine. Y yo la vi y decía, ¿y esto qué es? Vale. Y ahora veo Dune, veo Dune. Y bueno, pues hasta la darán un 11 sobre 10 o un 15 sobre 10. Porque son los mismos gafapastas. No, no. Hay gafapastas que le dan un 3 o un 4. Como diciendo, es que, es que, como no me cuento, son dos horas y media. Pero, ¿esto qué es? Con este rollo quiero decir, Dune me podrá gustar o no me podrá gustar. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero Dune es cine. Y lo que quiere decir esto no es teatro. Teatro es un decorado y es interpretación. Aquí, aparte de interpretación decorada de historia, que también me llamaba historia, perdón. Hay también efectos especiales, efectos sonoros, efectos de sonido, cinematografía, la dirección, la fotografía y el desarrollo. Y Dune es realmente, si no es perfecta, se acerca a la perfección. Luego me podrá decir, es más, es fría. Los personajes no me llegan todo porque realmente no está hecho para los personajes. O para que tú, como en El Señor de los Anillos, empatices con los personajes. Y eso es verdad. Es una película que mueren o no mueren personajes, que hay cosas que van pasando. Y bueno, pues ha pasado, pero no lo sientes tanto en tu alma como en tu corazón. Pero como película Dune, dices tú, bueno, pues a lo mejor no me ha gustado tanto. Y es correcto que no te guste tanto. Pero no se puede decir que es mala película. Porque yo he visto, en fin, Alfinity, por ejemplo, gente que le ha dado un 1. Un 0 no hay porque no hay 0. O sea, vamos a ver muchos 10, muchos 9 y muchos 8. Muchos, muchos, muchos. Pero hay gente que le da un 1, digo yo. ¿Y cómo narices puede darle un 1 a Dune? ¿Cómo? Es imposible. Puede dar un 3. Puede dar un 3. Pero un 1. Pero eso es por tema de hate. Mario, eso es por tema de hate. Es como mucha gente, a lo mejor. ¿Qué cojones quieres? Uy, perdón para la expresión. No sé si me la corten. Perdonadme, señores de YouTube. Vamos a ver, Mario. Pero es tan sencillo como hay. Porque, vamos a ver. Y perdóname. Y hasta el 1 es un 10. Hasta el 1 es un 10. Ojo, perdóname que es que estoy eufórico. Relax. Vamos, es tan sencillo como que hay gente, porque tonto a verlos en todos lados. Es como las megas, a ver los silos, ¿vale? Y hay gente que es tan fan de algo. Por ejemplo, habrá muchos fans de DC que son fans de mente cerrada. Que a lo mejor sale la siguiente película de Marvel. Y aunque sea una película de un 9 y a ti te haya gustado, solo por fastidiar le pones un 1. Te metes en Film Affinity, como puedes meterte porque puedes tener cuenta. Te metes y le cascas un 1. Y a lo mejor puede haber gente de Marvel que diga, pues yo por fastidiar DC le pongo un 1 a Escuadrón Suicida de James Gunn, por ejemplo. Pero ese tipo de notas, cuando tú ves una nota que una película ronda el 7, el 8, el 6, porque hay gente que puede gustar menos, el 5, el 9. Yo entiendo que es un 3, un 4, lo entiendo. Pero un 1, una película que es una producción con de... O sea, que no digo, vuelvo a repetir, si no te gusta, no te gusta y no hay ningún problema, ¿vale? A quien lo vea, a la gente que no le guste, ley de vida. Pero no es un 0, un 1. No es un muy deficiente. Porque es una película que visualmente, o sea, narrativamente, como dirección, como todo es, si no ronda la perfección, ¿qué es cine? Porque esto es cine, es algo más. O sea, todo esto es cine. No le puedes dar un 1, Juanma. Estás insultando. Pero es que hay gente que no entiende eso. Yo, por ejemplo, yo no soy amante del cine western, ¿vale? Pero por ejemplo, yo no puedo ponerle un 1 a Sin Perdón de Clint Eastwood. No puedo ponerle un 1 porque es un puñetero peliculón. Me puede gustar más o menos el western. Pero yo veo la película y digo, joder, esta película no le puedes dar un 1. ¿Por qué esta película? Una película de 7, 8. Entonces, pero claro, hay que tener dos dedos de luces y decir, vamos a ver, ojo, no me gusta a lo mejor la ciencia ficción. Pero, coño, tengo que reconocer que lo que ha hecho Villeneuve es brutal. O sea, la ambientación, como dices tú también, la fotografía es brutal. O sea, es brutal. O sea, todo, o sea, cómo sabe iluminar alguna escena. Es que es increíble. O sea, visualmente mínimo, Dune es un 10. Le puedes dar un 9. Pero visualmente, como ya te digo, te puede gustar más o menos porque no, a lo mejor, no sea tu género. No empatices con personajes. No es un género que me guste. Me pase lenta. Sí, sí, sí. Si es entendible. Si eso, ¿cómo no? Pero, ¿cómo no lo voy a entender? Pero, coño, el cine es que abarca tanto. Como para darle un 1. Es que darle un 1. Un 1, un 1. Es una película turca de esas que son basura. Porque son cimes. Sharnado, una cosa de esas. Sí, claro, yo puedo decir, Sharnado me mola, sí. Pero cinematográficamente son películas flujas. ¿Qué es lo que le das a un 6? Bueno, vale. Pero cinematográficamente no le puedes dar un 1 a Dune. Ojo, le puedes dar un 3, un 4, un 5, un 2. Es que incluso un 2 también me hace un poco de vergüenza. Pero bueno, mira, que no me ha gustado, pero yo entiendo que hay algo más. Como la que hablamos, la fotografía, los efectos, la música. Por cierto, se me olvidaba. La música de Hans Zimmer, que es una cosa alucinante. Quiero decir, es que es todo, que no se puede dar un 1 a este tipo de películas. Y yo ya no digo que sea superproducción, sino superproducción bien hecha. Y no un poco lo que últimamente estamos viendo. Es que últimamente estamos viendo lo que últimamente triunfa en cimes de superproducción. Ojo, que me gusta Marvel y me gusta DC y me gustan todas estas cosas que nos gustan a todos. Pero es un poco siempre lo que siempre son películas muy lineales, que no arriesgan. Que no arriesgan. Y molan a todos los públicos, para jóvenes, para niños, incluso para adultos. Algunos peor, algunos mejor. Pero vamos, te lo pasas bien, te entretienes. Y Dune es diferente, es cierto. Ya arriesga más. Es que la historia de Dune, con respecto a lo que tú has comentado de DC, Marvel y demás, es que tanto DC como Marvel, pese a productos como Escuadrón Suicida o la Liga de Justicia de Zack Snyder, son para todos los públicos. Son historias más simplonas. Bueno, no simplonas, no simplonas. Más lineales. Entonces son historias que para atraer a un público más juvenil y que no se metan en verenjanales más extraños ni más rocambolescos. Y es verdad que Dune es una película con más capas. Es una película que sí, que a lo mejor un chaval de 12 años la va a disfrutar porque es espectacular, pero no va a saber disfrutarla tanto como un adulto que ya sí entienda todas las connotaciones y sobre todo toda la historia política que hay dentro de Dune. Porque Dune es una historia política. Arraki está ahí en medio, pero esto es aquí historias políticas entre a ver a esta familia cómo me la... Y esta cómo me la pongo y me ayudo con el emperador y tal y cual. Pero es verdad que no puedes darle una mala calificación. O sea, yo no entendería una mala... Me firmo a un uno, cosas como esas, porque... Claro, claro. Si no te gusta, sí, puedes suspender. Mira, no me gusta, vale, ok. Y, por ejemplo, una cosilla quiero decir, mira, a quien le guste el libro o las dos novelas, yo soy un fan, como estoy viendo aquí, las seis novelas de Frank Herbert me las he seguido por dos veces. Estoy ahora empezando la tercera relectura. Las dos últimas del hijo de Brian Herbert y de Kevin J. Anderson, me he olvido. Antes me lo leí una vez, son ya peores, vale. Bueno, por cierto, Juanma, aquí arriba vamos a poner el vídeo de lo de Dune que yo hice, ¿no? Pero un poco explicando todos los libros, vale. A ver, para los fans, como puedo ser yo, hay cosas que no cuentan. Hay cosas que obvian, ¿vale? No lo voy a decir. No lo voy a decir por si alguien puede generar algún tipo de lo de spoiler. Pero hay cosas que no cuentan y que lo que es para no enredar más ni contar más y que la gente diga, si queda esto y queda aquello, vale. Que incluso te lo simplifican. Es más, yo personalmente me gustó mucho la película, pero salió un poco disgustado. Digo a la gente que le gustan mucho los libros, en primer lugar. Eso de que es rápida, a mí se me hace corta. O sea, yo como friki total sé que es imposible y sé que es imposible. Está ahí, llego. Yo haría una película de cinco horas y otra de cinco horas. Las unas partes sí es que hacen. ¿Por qué? Porque muchas cosas no te cuentan, ¿vale? Y me gustaría que las contaran. Entonces quiero decir que para los fans o los fans de los libros, que sepáis que muchas cosas no las van a contar. Sé que van a hacer serie, ¿no? Quieren hacer serie de HBO de las BNG series, la hermandad, ¿vale? Que me explicarán más de las BNG series. Y pues a lo mejor este mundo se va expandiendo luego en miniseries o en series. Pero que hay cosas que no cuentan. Que lo sepáis. Esa es la suerte que hay actualmente. Que como estamos viviendo un repunte del tema de las series, que antes a lo mejor se tenían como más en segundo plano. Como que incluso los actores de cine no querían pasar a series. Los actores fracasados eran los que hacían series. Porque era como pasar de primera división a segunda división. Pero ahora como por suerte, por suerte, gracias a todo esto a streaming, HBO, Amazon, Netflix, Apple, todo esto, estamos teniendo un repunte, pues tienes la suerte de que puedas ver series de calidad cinematográfica, porque ya las estamos viendo. Y espérate a que llegue El Señor de los Anillos en Amazon. Espérate a que llegue. Pues todo esto, la suerte es que vamos a poder disfrutar en nuestras casas de casi un universo más expandido de Dune. Que obviamente en el cine, por tema de tiempo, pasa igual que la Liga de Justicia de Zack Snyder. Estrenarlo en cine hubiera sido una locura, cuatro horas. Pues tú imagínate si hace una película de cinco horas. No te aguanta ni el tato la película, ¿sabes? Yo reconozco que yo lo haría así. Pero eso lo aguantaría yo y el del tambor. Exactamente. Yo y el del tambor. Entonces entiendo que no son las y medias como el máximo ya es el máximo. Y mira que es cierto lo que tú comentabas. Yo cuando estaba viendo la de Dune, cuando quise echar un vistazo al teléfono, dije, hostia, que ya han pasado ahora. Que ya estamos en el último tercio de la película, en el desenlace, digamos. Y se me ha pasado, pero volando. Y es verdad que tiene su acción la película. Pero es muy tranquila. O sea, Denis Villeneuve te cuenta la historia muy tranquilo, como ya hizo con Blade Runner 2049, que la acusaron de lo mismo. Es más rápida, pero es más rápida Dune que Blade Runner. Sí, Blade Runner es más lenta. Es más lenta. Pero ya te digo que funciona perfectamente tanto todo como la producción de la película, que ha sido un presupuesto, si no me equivoco, de 165 millones de dólares. O sea, no lo estamos hablando. Y en Merchandising creo que llega a 100 millones. Que no estamos hablando de una película que le han hecho tres amigos en su cochera, ¿vale? O sea, que estamos hablando de una película que la producción es brutal. Y además es que la vais a ver. O sea, todos aquellos que hayáis visto la película de Dune y estáis viendo este vídeo, supongo que estaréis de acuerdo con nosotros. Porque la puesta en escena y la producción es brutal. Se nota que ahí se han gastado los cuartos para hacer una película que sea un blockbuster. Porque es un blockbuster. Ahí no hay más que rascar. Pero es un blockbuster muy bien dirigido, con un guión bastante solvente, que sí, que puede tener sus agujeros, que puede tener cosas que faltan, como ya pasó en El Señor del Anillo, con todo el tema de que, oh, no está Tom Bombadil. Vale, pueden faltar cosas. Lo entiendo. Obviamente es una adaptación. No puede adaptar mil y pico páginas o el número de páginas que sea en el cine. Es imposible. Hay cosas que funcionan en novela y no funcionan en cine y cosas que funcionan en cine y no funcionan en una novela. Eso está claro. Entonces, la adaptación yo creo que ha sido bastante buena. Es mucho mejor que la de los 84. Lo siento para los fans de la película de los 84. Yo la película de los 84 la he visto. Es durilla. Esa sí es muy intensa, por llamarla de alguna forma. Y es verdad que aquí Denis Villeneuve no cae en el mismo error. Bueno, aparte que él tiene la suerte de que la contará en dos películas. Si no hay problema ni bajas que lamentar. Y entonces va a contar con eso, de que va a tener cinco horas para contar. O seis, las que quiera hacer el colega. Serán cinco horas. Sí, va a ser lo mismo. Dos horas y media, dos horas y media. Va a tener cinco horas para contarte la película. Con lo cual te va a contar con toda la tranquilidad del mundo y metiendo de todos los detalles que él vea imprescindibles para que la historia continúe y la trama avance. Así que yo creo que Dune, yo estoy rezando por que sea un éxito. Ahora mismo todavía no ha desbancado a Too Fast to Furious. No, no, ni la va a desbancar. Eso es alucinante. Esa película es alucinante. Se estrenó cuando todavía estaban los cines regular y yo estoy alucinando con Vin Diesel como tira de la peña. Podemos decir que en España, son datos reales, en España Dune ha sido el segundo mejor estreno del año. Esos son datos reales. Ha superado a Vida Negra, ha superado a la de Sanchi y a todo lo demás, exceptuando a una que es la de Fast to Furious. Eso ya no lo va a superar en cuanto a mejores estrenos. A mejores estrenos ya no lo va a superar. Aquí, a día de hoy, creo que son 2,4 millones de euros lo que ha recaudado en España. 2,4 millones de dólares. 2,1 en euros. Y Francia... Pero es que Francia se estrenó el miércoles y ya casi lleva 8 millones. Y Rusia 7,8. Rusia también lleva una pasada. Si está en Europa arrasando, entenderme. En Europa, en todas partes de Europa donde se ha estrenado. Se ha estrenado en Francia, en Alemania, Italia, España, de los grandes mercados. Rusia, también en Taiwan y en Hong Kong y también, no sé si en Noruega, etc. Está siendo el número uno con diferencia. Y si no es el mejor estreno del año, es uno de los mejores estrenos del año, ¿vale? En los países europeos. En España tienes una mosca, Juanma. En España he sido el segundo mejor estreno tras Fast and Furious. Y no lo va a superar ya, porque a mí me da miedo. Es que Dune, quitando más allá de los fans que haya de Fast and Furious, ¿vale? Respetable. Yo creo que junto con Sanchi y Viuda Negra, es que Dune era la película más esperada. O sea, es que Dune... Sí. Hay mucha gente que dice que es la de Spiderman, ¿correcto? Puede ser, a gente que es Spiderman. Pero si no es Spiderman, es Dune. Mi opinión es Dune, eso ya lo digo. Y dentro de las películas Marvel, la más esperada es Spiderman. O sea, que aún así, Dune o es la más esperada o es la más esperada del año. Genial, entre los fans. Yo siempre quito ese... El factor vi-indiesel. Eso yo lo dejo aparte, porque no... O sea, bueno, yo me las veo. Pero es una cosa que... Bueno, ya está. Pues tiene ahí un target, un público objetivo, que es que se lo ven con pandemia, sin pandemia, ardiendo el volcán de La Palma o no. Se van a la cena a verla. Sí, sí. Pero yo, ojo, a mí me ha sorprendido mucho, porque, vale, yo entiendo que puede tener su fandom. Yo también me pasa igual que tú. La he visto toda, a cual más loca últimamente. Ya cada vez se está en la cabeza. Pero es verdad que yo no esperaba la salvajada que está. Yo esperaba y decía, bueno, vamos a ver, recuperará, vamos, 200 milloncillos o algo así. Una cosa por... Pues como en la época en la que estamos, aunque ya la cosa ya se está... Estamos saliendo. Pero, tío, es que es una brutalidad que yo decía, digo... Y ves que, claro, Dune cuenta ahora mismo con la desventaja de que ni Estados Unidos ni en China se ha estrenado. Pero es verdad que dices, que Fast and Furious está arrasando. Y espérate que para Blu-ray te van a sacar una versión extendida de la última Fast and Furious. Con siete minutos. Pero bueno, que tampoco... Pero vamos, eso va a arrasar también Venta en Blu-ray. Pero bueno. Pues bueno, ahora que vamos. Que tiene por el momento buenas sensaciones. En general, en general, en general, muy buenas críticas, pero no perfectas. Un 87% creo que tenía. O sea, críticas generalmente son positivas. Aunque hay gente que le dan uno. Pues bueno, pues vale. Claro, pero bueno. Eso es lo que ya ha comentado. Que eso es la gente que directamente solo por fastidiar. Por lo que sea. Porque no le guste Villeneuve. Porque ese día se haya levantado con el pie izquierdo. o por algún motivo, razón o circunstancia que ajena a la voluntad de Warner Bros. Porque yo creo que ya te digo. No puedes, o sea, no puedes darle no... Lógicamente. O sea, bueno, que a lo mejor resulta que alguien te razona con un razonamiento impepinable el uno que le da a Dune y lo lees y dices vale, te creo. Buen razonamiento. Pero por la patilla... Yo qué sé. No, no. Porque ya te digo. Yo veo Dune y yo veo una película con mucha calidad. Te puede gustar más o menos tanto el género como la historia. Pero mínimo. O sea, mínimo. Si tú vas al cine a ver la película. O bueno, a la vez pones tu casa en Blu-ray. Vamos a ver. Mínimo por la potencia visual que tiene. O sea, porque visualmente es muy potente y la producción y los efectos especiales tan buenos que tiene la película mínimo, aunque no te gustara el guión mínimo un 5 por ese motivo ya debería tener la película. Mínimo. Aunque no te gustara la película o demás. Dijeras, pues, vaya mierda de película del resto pero nada más que solo por la producción los efectos especiales la banda sonora de Hans Zimmer a mí me ha dejado un poco más frío. Me gustó, por ejemplo, más la de Wonder Woman 84. Estaba mucho mejor, ¿vale? Que esta. Pero encaja perfectamente con la película. La producción la banda sonora la la dirección de fotografía y la es que es que mínimo mínimo ahí ya se va la mitad de la nota. Pero bueno, ¿qué es lo que digo? ¿Qué es por facturar? Dune es cine y el cine es también esto. Y se necesitan películas como esta por cierto para salir un poco de de la letanía de la bueno, letanía a todo lo contrario de la apotellamiento que tenemos con las películas estas de Marvel o DC etcétera que me gustan Star Wars que siempre un poco que es lo mismo que es lo mismo es así, ¿no? Ojo, no digo que sean malas y no digo que no sean necesarias que nadie me malinterprete pero también hay que salirse de eso y no siempre seguir el mismo patrón ¿por qué no hay un patrón diferente? Pues Dune Dune es al menos algo diferente Siempre es bienvenido siempre es bienvenido salir un poco de lo de siempre pues mira llevo otro camino Pues eso Es que Mario si todo el cine fuera Ciudadano Kane o todo el cine fuera película de Michael Bay acabaríamos aburridos o sea, tiene que haber de todo porque habrá gente que disfrute con con películas como Dune un poco más digamos densa por llamarlo de alguna forma y hay gente que disfrute como estamos hablando de Too Fast to Fury Tiene que haber de todo No las hemos criticado Bueno, sí yo he criticado Star Wars eso es verdad el 789 789 lo he criticado sí, sí y lo reconozco A muerte y además recuerda que hay un vídeo que lo dejaré aquí arriba en la web donde varios de nosotros hablamos sobre qué nos pareció la trilogía de Star Wars y no salió bien parada ya os hago spoiler salió muy mal parada de ese vídeo Voy a repetir 789 no hablo mal de Star Wars hablo del 789 o sea, luego no me digas es que no te gusta Star Wars sí, me gusta Star Wars coño pero no el 789 no sé cómo decirlo ya es que llega un momento llega un momento en el que piensas que han hecho bueno el episodio 1, 2 y 3 qué cabrones lo han hecho bueno pero bueno aquí no hemos venido a hablar de Star Wars bueno, que ya está que veas Dune no vamos a dar mala chapa que Dune hay que ver al cine, Juanma como tú dijiste al principio sí, sí, sí sí, sí o sí o sí porque esa película espectacular es al máximo o sea, por muy grande que sea tu pantalla de televisión tu Smart TV tu Dolby Surround Atmos 5.1 8.3 barra 5 como lo quieras llamar no esta película es para verla en cine porque tiene la esencia del cine tiene la espectacularidad y tiene una gran trama que te va a atrapar desde el principio y si te gusta la ciencia ficción más todavía o sea, Dune es la película que tienes que ver en el cine pero obligatoriamente después si quieres ver Spiderman No Way Home o Fast and Furious perfecto pero Dune sí porque este tipo de cine es el que tenemos que apoyar para que tenga muy buena taquilla y sigamos teniendo este cine y no se nos baje un poco la calidad con productos menos elaborados digamos por llamarlo de alguna forma bueno, nos despedimos ya Juanma nos despedimos ya que llevamos ya media hora vamos a llegar a media hora así que ya nos despedimos diciendo que le deis un buen like al vídeo que os suscribáis al canal con la campanita muy importante muy importante porque después vemos que muy poca gente suscrita ve los vídeos ¿por qué? porque seguro que no le llega la llamada de la campanita así que dale a la campanita seguidnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook y entra en nuestra web www.lascosasquenohacenfelices.com donde hay todo tipo de artículos cine, series rol, cómics videojuegos novelas como Dune por ejemplo y todo lo que nos hace felices así que ya nos despedimos Mario que estamos dando mucho la murga pues eso pues como decimos siempre besos a todos y hasta la vista hasta la vista baby 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 y y y y y y y y y ¡Gracias!